Las autoridades han anunciado el cierre de la estación de metro y han suspendido el paso de trenes que pasa bajo la torre Grenfell, afectada por un grave incendio el pasado miércoles, ante el riesgo de derrumbe. Un portavoz policial ha explicado que existen temores con respecto a la seguridad estructural del inmueble y por ello se ha cerrado la estación y se ha suspendido el servicio de la línea Hammersmith & City Line a petición de los bomberos de Londres. Por el momento parece descartarse que se trate de un incendio provocado, ya que no existe nada que lo sugiera.